La brecha digital se sigue acortando en el departamento, con lo que será la puesta en marcha de 19 zonas digitales que se instalarán en el mismo número de municipios. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, en la socialización del proyecto con los rectores de esas instituciones educativas, dijo que éstas se ubicarán en municipios no certificados, específicamente en zonas rurales de esta región, y funcionarán con sistemas fotovoltaicos, es decir, con luz solar. Las auras digitales estarán ubicadas en la zona rural de los corregimientos Buenos Aires-Las Pavas de Canalete, Martínez en Cereté, Arache en Chimá, Cacautal en Chinú, Verástec en Chénaga de Oro, Las Arepas en Cotorra, El Palmar de Montelíbano, Bellacoitia de Moñitos, Centro Alegre en Planeta Rica, El Poblado en Pueblo Nuevo y Berlín en San Andrés de Sotavento, así como también en El Porvenir en el municipio de San Antero, José Manuel de Altamira en San Bernardo del Viento, Carrizal en San Carlos y Las Guamas en San Pelayo. También se instalarán estas aulas digitales en las instituciones educativas del Rosario en Tierra Alta, Vidales de Tuchín y Villanueva y San Rafael del Pirú en Valencia. Sobre estas adecuaciones, el mandatario departamental dijo que el valor estimado de este gran proyecto es de 20 mil millones de pesos y su objetivo es cerrar la brecha digital y mejorar la infraestructura educativa para que los niños y niñas del departamento reciban las herramientas necesarias para una educación de calidad. Gracias por ver el video.